Eso tiene que ver con que hay una gran cuota de responsabilidad también en la oposición, porque hasta acá ningún partido de oposición nacional ha estructurado un proyecto nacional de alternativa para los argentinos. Y entonces nosotros como radicalismo tenemos esa obligación. Quedan tres años para la renovación presidencial y para renovar los gobiernos provinciales y tenemos que notificar y demostrar al pueblo argentino que también es posible construir una alternativa distinta, que hay opciones diferentes, que desde la alternancia vamos a garantizar la democracia con calidad institucional. Por eso creo que en ese camino tenemos dos tareas. Yo creo que en ese camino hay dos tareas. Primero una hacia adentro de la propia Unión Cívica Radical y todos aquellos que nos quedamos, hombres y mujeres, a defender el radicalismo cruzando el desierto en las peores circunstancias, agobiados, presionados, perseguidos por el apagato de poder más fastuoso como se ha visto en los últimos años, los que nos quedamos a defender el partido. Tenemos que convocar a la gran familia radical que está dispersa y fragmentada para volver a fortalecer un radicalismo potente, que sea la columna vertebral de una alternativa nacional y provincial. Y la otra tarea, la otra tarea es hacia afuera, porque no va a alcanzar con el radicalismo solo, ni en Formosa, ni a nivel nacional. Porque si la gente nos está mirando, tenemos que pensar en la gente antes de pensar si nos vamos a juntar entre cinco dirigentes y encerrar entre cuatro paredes para darnos la razón. Tenemos que pensar en la gente, en los trabajadores, en los que no tienen trabajo, en los jubilados, en todos los desposeídos, los que están afuera del sistema educativo. Tenemos que pensar en que tenemos que resolver los problemas aún pendientes de la democracia, porque hay promesas pendientes de la democracia que no se han cumplido, pero que solo se pueden cumplir en democracia. Estas promesas pendientes tienen que ver con la falta de igualdad, con la exclusión de tantos argentinos, con la lucha contra la pobreza, con la distribución, con la lucha por la mejor distribución de la riqueza, con la revolución educativa, que es la revolución más bella, más justa e igualitaria que podamos abrazar. Esos son los desafíos. Y cuando pensemos en esos desafíos, y cuando pensemos en el pueblo argentino, tenemos que comprender también que tenemos que sentarnos en la mesa con otras fuerzas políticas para garantizarle al país otra alternativa que sea potente, que sea seria, que sea previsible, que tenga sentido común, que privilegie a la gente y no al poder. Así que yo creo que estas son las dos tareas que tenemos por delante. Por eso quiero terminar como terminaron Luis y el presidente del Comité de Formosa. Hagan eso. Hagan eso que dicen. Únanse con otros sectores. Únanse con otras fuerzas políticas que piensan lo mismo en Formosa. Ustedes son el fiel reflejo de lo que hay que hacer en el país. Acá hay que ponerle límites al abuso de poder. No puede ser que acá haya que conchabarse con Gildo Infrán para poder tener garantía de derechos ciudadanos. Hay que resistirse a eso. Hay que luchar en contra de eso. Hay que luchar por la gente, por los derechos de los formoseños. Lo mismo vamos a hacer. Lo mismo vamos a hacer en la nación. Vamos a marcar el camino. Por eso estamos iniciando un diálogo con otras fuerzas políticas. Con la coalición cívica, el socialismo, con los amigos del MIR. Con otras fuerzas políticas. Con miras a un proyecto para el 2011. Porque estén seguros, queridos formoseños y formoseñas, que otra opción va a gobernar en el 2011. Y que en esa opción va a estar como columna vertebral la Unión Cívica Radical. Vamos a gobernar. No nos van a correr con nuestra historia. Especialmente aquellos que no se hacen cargo de la década menemista. Y vamos a empezar con tiempo para demostrarles que hay una alternativa distinta que va a ser seria, previsible y con capacidad de gobernar el país, pero que va a tener a vista el año que viene. El año que viene. En el 2009. ¡Se siente morales, presidente! En el año 2009. ¡Se siente morales, presidente! No a los días que vinieron, sino a los que tal vez han pasado y se quedaron un ratito a escuchar que nos ayuden a decirle a la gente que la elección del año que viene es la gran oportunidad para cambiar la composición del Congreso. Y que si cambiamos la composición del Congreso, será posible desde allí ponerle límites al abuso de poder. Tenemos ese desafío, esa es la lucha que tenemos en Formosa y en el país. Por eso es que formoseños y formoseñas los convoco a todos a ponerse de pie a los radicales, a levantar la frente en alto y sentirse orgullosos de la bandera de la Unión Cívica Radical. A levantar hoy más que nunca los principios del radicalismo y a seguir construyendo una alternativa y para que el radicalismo sea la columna vertebral de una alternativa para el país. ¡Adelante radicales! ¡Adelante formoseños!